hola amigos como estamos bienvenidos a un videito más para el canal y bueno el día de hoy la nueva actualización volvieron los peyotes y bueno vamos a enseñarle a cómo vamos a ganar 60.000 de experiencia literalmente en lo que dura el vídeo no hace cinco minutos o diez minutos pero bueno los peyote ya saben que están por todas las ubicaciones del mapa si no te aparece que ya lo has consumido anteriormente pero voy a mostrarle cómo voy a realizar yo el proceso venimos a un link que lo voy a dejar en la parte de abajo que es gta web como verán estamos en esta ubicación en esta ubicación estamos justamente a ver que cargue bien te muestra el lugar y ahí está la ubicación entonces nosotros vamos a hacer esto de aquí vamos a hacer 10 20 30 40 50 60 a ver a ver 10 20 30 40 50 y 60 son 60 mil de experiencia que vamos a ganar como le digo mire desde esta parte vamos a partir de abajo 10 de aquí 20 30 años que me está olvidando de aquí uno el de arriba no sé si irá a ver la cosa que vamos a ganar 60 mil 10 20 30 40 50 60 así el de arriba este de aquí arriba no me acuerdo dónde está pero si más o menos me más o menos por la imagen pero las ubicaciones que ya me tengo acordado son este de aquí son 60 mil pero ustedes pueden hacer ya depende como ustedes se van ordenando la cosa que yo voy a utilizar toda la parte de abajo de la ciudad así la parte de abajo la de la playa no porque necesita muy lejos y aparte si terminamos allá literalmente te va a dejar por el mar y la cosa y de nada a lo mejor aquí no más comenzamos y bueno vamos a comenzar no le digo lo de gta web va a estar en la parte de abajo para que ustedes puedan visitar la página estamos grabando de noche porque mi internet también el día de hoy está fallando pero miren qué es lo que tenemos que hacer miren tengo 101 niveles y tengo 1 2 3 barritas y media vamos a ganar 60 mil con este vídeo vamos a acercarnos a la flecha derecha solamente vamos a darle flecha derecha y cuando esté en animal animalito vamos a rápido y rápido que opción jugar actividad creadas por rockstar y vamos a irnos a un trabajo de titanes o sudara la camiseta da igual y ahora sí estando la actividad te deja salir si mi ni arriba ya no comenzó a dar experiencia no te preocupes porque no va a aparecer ya él el peyote no te preocupes porque esto va a volver a reaparecer aquí yo voy a poner pantalla rápida porque acuérdense que yo le mostré ya con gta web donde voy a ir las ubicaciones y bueno vamos a poner pantalla rápido vamos a ganar literalmente 60 mil de experiencia miren como hemos subido ya el primer consumo de peyote yo anteriormente en los vídeos que yo traje anterior de los peyotes también lo consumí y ahora lo vuelvo a consumir esto no va a desaparecer después de que miren ustedes cierren juego va a volver a tener el peyote como verán consumimos y cuando lo consumamos vamos a convertirnos en cualquier animal opción jugar actividad creadas por rockstar misiones y un trabajo de titanes en lo único literalmente puedes ganar más de 60 puedes ganar 100 mil literalmente depende como ya tú te ordenes y hemos ganado más experiencia ahora vamos a irnos por el siguiente peyote que el siguiente peyote está por esta ubicación o le digo voy a poner pantalla rápida y Gracias por ver el video. 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 Hemos ganado con más de un nivel, ya casi dos niveles, miren 103. 3 y bueno ahora último te pones un casco te cambia de conjunto para hacer un auto guardado y estaría listo cierra juego y vuelves a ingresar y volver a ganar los 60.000 de experiencia como les digo pueden hacer más experiencia pueden ser 100.000 pueden ser 120.000 pero depende cómo te vas organizando y sabiendo los lugares para que lo hagas demasiado rápido y bueno vamos a cortar y volvemos cuando ya estemos en la sesión para que vean que tenemos todavía los peyotes ya estábamos cayendo y a ver en qué ubicación se habrá quedado pero ahí están diciendo tres niveles aunque aquí no hemos quedado entonces por aquí debería haber un peyote bueno aquí nada más está arribita vamos a saber bueno van a ver ustedes que esto funciona correctamente y ganar experiencia masivamente y ahí está el peyote miren tenemos peyote para poder seguir consumiendo y ganando más experiencia hasta un próximo vídeo nuevos